Por ahí. Vale, aquí lo tenemos. Supuesto número 4. Dice Una empresa obtiene una empresa obtiene un beneficio contable antes de impuestos de 33.000 euros y nos facilita la siguiente información fiscal. Dice, los rendimientos obtenidos de patentes desarrolladas por la propia empresa, de acuerdo con el artículo 23 del Impuesto de Sociedades, están exentos de tributación 20.000 euros. Ha cobrado dividiendo por importe de 10.000 euros de empresas del grupo, que están exentas de tributación al cumplir los requisitos del artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades. En el mes de octubre recibe una subvención no reintegrable por 100.000 euros, para financiar parte del coste de un terreno en el que se está edificando un centro logístico. El 1 de marzo ha invertido 40.000 euros en un fondo de inversiones, que ha clasificado como cartera disponible para la venta. Bueno, ahora ya no se llama así, ¿vale? Ahora es cartera, sería una cartera de valor razonable, con imputación a patrimonio de neto, o algo así, ¿vale? Pero bueno, el tratamiento de las cuentas sigue siendo lo mismo. Cuyo valor liquidativo en fecha de cierre es de 32.000 euros. Hay una máquina cuya amortización con tal le excede de la cuota máxima de tablas, que serían 40.000 euros, que podrá compensar más adelante. Hace dos años le regalaron una máquina cuyo valor razonable era de 150.000 euros, cuya vida útil se estima en cinco años. A finales de este ejercicio, la sociedad dominante regala a la empresa dos furgonetas cuyo valor de mercado es de 80.000 euros, que a partir del siguiente año se amortizarán en cuatro años. La participación de la dominante en el capital de la empresa es de 60%. Se han cobrado 15.000 euros de un cliente moroso en el periodo del ejercicio anterior, al que se había registrado un deterioro de valor del 100% del saldo, pero no pudo deducirlo al no haber transcurrido seis meses desde el vencimiento. El tipo de graduado es del 25%. Queda pendiente de aplicar el ejercicio anterior de una deducción de 10.000 euros por doble imposición internacional, que tiene un límite del 50% de la cuota íntegra. En el ejercicio actual tiene derecho a una deducción por desarrollo de 12.000 euros con un límite del 50% sobre la cuota íntegra ajustada. La suma total de retención y pagado cuenta es de 6.000 euros. Se pide determinar la deuda tributaria, contabilizar el impuesto de sociedades y modelo conciliación entre el resultado contable y la base imponible. Bueno, aquí como siempre empezamos sacando las diferencias y luego ya nos vamos, hacemos nuestro esquema de liquidación, contabilizamos y por último te está pidiendo la conciliación. ¿Vale? Un supuesto típico aquí de que siempre cae. Bueno, siempre cae. Pues a ver, te voy a poner una forma otra vez y otra, pero vamos. Vale, por ahí empezamos. Supuesto 4 del repaso del impuesto de sociedades. Por lo tanto, supuesto 4. Aquí aplicamos la norma 13 del plan general de contabilidad y la resolución del ICAC del impuesto de sociedades. Eso es lo que vamos a aplicar para solucionar este supuesto. Entre otra norma, pero bueno, esta es la principal. Empezamos. Tenemos aquí los beneficios antes de impuestos por 33.000 euros y facilita la siguiente información. Vale, pues ponemos beneficios antes de impuestos 33.000 euros. Vale, empezamos. Beneficios antes de impuestos 33.000 euros. ¿Vale? Luego, punto 1, dice el punto 1. De los rendimientos obtenidos de una patente desarrollada por la propia empresa, de acuerdo con el artículo 23 del impuesto de sociedades, están exentos de tributación por 20.000 euros. Por lo tanto, tendríamos ingreso de la patente. Vale, pues tendríamos ingreso contable son 20.000. Ingreso fiscal sería 0. ¿Vale? Por lo tanto, estaría exento porque dice que está exento según el artículo 23 de la ley del impuesto de sociedades. ¿Vale? Está exento. Por lo tanto, tendríamos aquí una diferencia permanente, ¿vale? Con signo negativo por 20.000 euros, que después iría al esquema de liquidación del impuesto. Vale, segundo, dice, en el mes, ha cobrado un dividendo por importe de 10.000 euros de la empresa del grupo que está en exento de tributación al cumplir los requisitos del artículo 21 del impuesto social. ¿Vale? Pues tenemos, por el cobro de dividendos, ¿vale? De una empresa del grupo. Pues tendríamos lo siguiente. Dividendos, ¿vale? De una empresa del grupo. Pues tendríamos ingreso contable. El ingreso contable serían 10.000. Ingreso fiscal. Sería 0, ¿vale? Se supone que está exento por el artículo 21 de la ley del impuesto de sociedades. Por lo tanto, aquí tendríamos una diferencia permanente con signo negativa por 10.000 unidades monetarias, que también iría al esquema de liquidación del impuesto. Vale, pues nada, seguimos avanzando. Nos vamos con el 3. Dice, en el mes de octubre recibe una subvención no reintegrable por 100.000 euros para financiar parte del coste de un terreno en el mes de octubre, parte de un terreno en el que se está edificando un centro logístico. Bueno, pues vamos al apartado 3. Punto 3. Sería una subvención no reintegrable. Subvención no reintegrable por 100.000 euros que se supone que es para financiar financiar un terreno. ¿Vale? Bueno, la empresa lo que haría es lo siguiente. Sería los asientos contables. ¿Vale? En este caso, como una subvención, no va nada al esquema de liquidación del impuesto, pero si es conveniente, en un examen poner los asientos contables. Por lo tanto, los asientos contables que hizo la sociedad que hizo la sociedad ¿Vale? Son y hacemos los asientos contables que hizo la sociedad. Pues sería si suponemos que no va a cobrar la subvención pues sería la 4708 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas a la 940 que sería ingresos de subvenciones oficiales de capital que sería 100.000 100.000 por aquí y por aquí serían 100.000 Ahora, el efecto impositivo de esto pues sería el efecto impositivo ¿Vale? Como digo, todo esto se lo hacéis en un examen. Sería la 8301 que sería el impuesto diferido a la 479 que serían pasivos por diferencias temporarias imponibles pues serían 100.000 por el 0,25 que serían 25.000 por aquí y 25.000 por aquí ¿Sí? Vale, y ya por último la incorporación al patrimonio neto ¿Vale? Como digo, esto no va a dar esquema de equilación del impuesto es importante que la isla 100.000 Por lo tanto, por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9. Vale, pues en este caso que haríamos lo siguiente sería la 940 ingreso de subvenciones oficiales de capital ¿Vale? A la 8301 que sería el impuesto diferido y luego por otro lado la 130 que serían subvenciones oficiales de capital Aquí serían 25.000 Aquí serían 75.000 Y aquí serían 100.000 ¿Sí? Vale, seguimos Eso sería el apartado 3 ¿Vale? Hay que hacerlo los asientos para que vean que sabe lo que está haciendo Dice el 1 de marzo ha vendido 40.000 en un fondo de inversión que ha clasificado como partida disponible cartera disponible para la venta no se llama así ¿Vale? Vamos a utilizar las cuentas correctas ahora cuando hagamos esto Cuyo valor liquidativo a fecha de cierre del 31 de diciembre Bueno, pues la sociedad se supone que hizo esto es conveniente también no afecta al esquema de liquidación del impuesto pero sí es conveniente que veamos los asientos contables Por lo tanto nos vamos aquí a 1 de marzo Se supone que adquiere 40.000 40.000 de un fondo de inversión ¿Vale? Esto se llama activo ahora se llaman activos financieros a valor razonable ¿Vale? Con cambios en patrimonio neto En vez de llamarse ahora activos financieros disponibles para la venta no se llama así Se llama activos financieros a valor razonable ¿Vale? Con cambios en patrimonio neto ¿Vale? Entonces el valor liquidativo valor liquidativo a 31 del 12 se supone que serían 32.000 euros ¿Vale? ¿Pues qué hizo la sociedad? Pues la sociedad se supone que lo que hizo fue lo siguiente Sería A 31 Bueno, si queréis por la adquisición En la adquisición la sociedad lo que hizo fue la 250 como digo activos financieros a valor razonable ¿Vale? Con cambio en patrimonio neto ¿Vale? A la 572 Banco Se supone que pagó en su momento 40.000 euros 40.000 y 40.000 Luego a 31 de diciembre Valor contable 40.000 Valor recuperable 32.000 Quiere decir que tengo que hacer en este caso un ajuste negativo por 8.000 Bueno Ajuste negativo me refiero a un ajuste pero en el valor de la acción Por lo tanto la sociedad lo que haría es lo siguiente sería 800 pérdidas en activos financieros ya no se llaman activos financieros previamente sería a valor razonable a valor razonable con cambios en patrimonio neto a la cuenta 250 que sería inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio que sería el ajuste que hemos hecho por 8.000 y 8.000 Luego el efecto impositivo el efecto impositivo ¿vale? Pues sería la 4.740 activos por diferencias temporarias deducibles ¿vale? a la 8.301 que sería el impuesto diferido que serían 8.000 por el 25% que serían 2.000 Esto es lo único en las cuentas del grupo 8 y grupo 9 como te está pidiendo la conciliación sí que van a ir al apartado del grupo de ingreso y gasto imputado en la patrimonio por lo tanto lo tenemos que meter después en el esquema de liquidación en la conciliación no en el esquema de liquidación del impuesto y por último lo que hacemos es regularizamos las cuentas del grupo 8 y grupo 9 que no ha surgido en este caso como digo estos asientos como en el otro como no van a el esquema de liquidación del impuesto sí que va a la conciliación pero no en el esquema de liquidación del impuesto le hacemos el asiento contable en un examen vale ya por último nos quedaría la regularización regularización vale de las cuentas del grupo 8 y 9 grupo 8 y 9 vale pues hacemos lo siguiente sería la 133 que serían ajustes por valoración en activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio en patrimonio neto la 8301 que sería el impuesto diferido vale aquí serían 6.000 aquí serían 2.000 y luego a la cuenta 800 que serían pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto ya sabéis que los activos financieros previamente no han desaparecido se llaman a valor razonable con cambio en patrimonio neto vale aquí serían 8.000 y aquí serían 6.000 y 2.000 ¿sí? vale pues ya estaría hecho el apartado 4 como digo tanto las subvenciones como el activo financiero ajustado a valor razonable con cambio en patrimonio neto que ya no se llama activos financieros previamente la venta hacéis los asientos contables vale en un examen se hacen los asientos contables lo que dice la sociedad porque esto no se lleva a nada al esquema hay que ir haciendo el impuesto pero es conveniente que sepan lo que estáis haciendo vale pues nada seguimos nos vamos al punto 5 dice hay una máquina cuya amortización contable hay una máquina cuya amortización contable excede de la cuota de la cuota máxima en tablas de 40.000 euros que podrá compensarse más adelante pues bueno pasemos esto una máquina estamos en el apartado 5 tenemos una máquina vale que la amortización contable es mayor que la amortización fiscal y te dice en 40.000 unidades monetarias bueno ¿cómo haríamos esto? pues sería gasto contable se supone sería X más 40.000 gasto fiscal se supone que sería X por lo tanto aquí tendría como va a tener repercusión en un futuro pues sería una diferencia temporaria con signo positivo por 40.000 euros que tendría que llevarla al esquema de liquidación del impuesto ¿vale? ¿sí? vale pues nos vamos al 6 punto 6 el 6 dice el 6 hace dos años le regalaron esto viene de atrás de hace dos años una máquina que yo me ahorro a final era de 150.000 euros cuya vida útil se estimó en 5 años bueno pues vamos a ver lo que tenemos aquí sería una donación de una máquina estamos en el punto 6 aquí tenemos una donación de una máquina se supone que esto se produjo hace dos años el valor razonable son 150.000 euros n son 5 años ¿vale? bueno para aquí como viene de año anterior aplicamos la norma 18 del plan final de contabilidad esto como una donación se supone que tenemos que tener un patrimonio neto y habrá que llevarlo a la cuenta de resultados vía amortización en función de la amortización del elemento ¿vale? por los asientos que hizo la sociedad asientos que hizo la empresa en este año ¿vale? pues este inconveniente se lo contabilizáis sería la amortización de la máquina pasamos la amortización de la máquina sería la 681 amortización del inmovilizado material a la 2813 amortización acumulada de la maquinaria aquí se supone que son 150.000 dividido entre 5 que serían 30.000 por aquí y 30.000 por aquí ¿vale? ahora como he hecho transferimos de patrimonio neto a la cuenta de resultados sería por la transferencia de patrimonio neto a resultados aquí lo que estamos haciendo es aplicando la norma 18 del plan general de contabilidad ¿vale? pasemos lo siguiente sería la 841 que sería transferencia de donaciones transferencias de donaciones de capital a la 746 que serían subvenciones donaciones y legados transferidos a resultado del ejercicio en este caso sería 30.000 por aquí y 30.000 por aquí ¿vale? vale y esto lo dejamos aquí pendiente y luego al final pues lo lo regularizamos las cuentas vale seguimos más cosas que tenemos por aquí aquí lo único que tenemos en cuenta es lo siguiente se supone que tendríamos que hacer un ajuste esto sí que vale esquema de liquidación tendríamos un ingreso contable de 30.000 euros ¿vale? y un ingreso fiscal de 0 porque yo en este momento no voy a dar nada pero sería un ajuste fiscal negativo ajuste fiscal negativo por 30.000 euros ¿vale? que tuvo su origen en patrimonio neto ahora después veremos cómo se hace esto vale seguimos el 7 el apartado 7 dice el apartado 7 a finales de este ejercicio ¿vale? la sociedad dominante regala a la empresa dos furgonetas o sea 31 de diciembre de este año dos furgonetas cuyo valor de mercado de 80.000 euros que a partir del siguiente año se amortizarán en cuatro años la participación de la dominante en la capital de la empresa es del 60% bueno vamos a ver la repercusión que tendría esto estamos en el apartado 7 vale pues tenemos aquí a final de año según dice ahí a final de año por lo tanto este año no se amortiza nada un dato importante se supone que la sociedad la dominante regala dos furgonetas dos furgonetas ¿vale? el valor de mercado de las furgonetas se supone que son 80.000 euros la participación dice que es un 60% ¿vale? vale luego por otro lado tendríamos lo siguiente sería la empresa contabilizará a 31 de diciembre lo siguiente ¿vale? se supone que lo que habría que contabilizar lo siguiente sería la 218 elementos de transporte ¿vale? aquí como he visto antes la parte la parte que corresponde a la participación se llevaría a la cuenta 118 aportaciones de socios y la otra parte se llevaría a una donación como en este caso se amortiza pues sería amortizando en función sería dando a cuenta de resultados la donación en función de la amortización por lo tanto tendríamos elementos de transporte elementos de transporte de valor de mercado serían 80.000 euros luego a la 118 que sería aportación de socios o propietarios que sería 80.000 que es el valor de mercado por el 60% que serían 48.000 y luego la otra parte que sería el 40% se llevaría a una 941 que sería ingresos de donaciones de capital que en este caso sería 32.000 euros ¿vale? sí 32.000 euros entonces ¿qué ocurre aquí en este caso? tendría un ingreso contable de cero no lleva nada de ingreso contable ingreso fiscal pues se supone sería la parte que llevaba una donación que sería 32.000 euros ¿vale? entonces aquí tendría un ajuste positivo de 32.000 euros de patrimonio neto esto iría a patrimonio neto ¿vale? y ahora después cuando se supone que la conciliación aparece por ahí seguimos avanzando punto 8 se ha cobrado 15.000 euros de un cliente moroso anterior se supone que viene el año anterior al que se había registrado un deterioro de valor del 100% del saldo pero no pudo deducirlo al no haber transcurrido 6 meses desde el 20 bien bueno vamos a ver punto 8 el 8 pues tenemos lo siguiente cobro de 15.000 euros ¿vale? de un cliente moroso viene el año anterior por lo tanto se supone que el año anterior lo que hizo fue lo siguiente gasto contable 15.000 euros gasto fiscal 0 aquí tendría una diferencia temporaria positiva por 15.000 euros ¿vale? me voy a este año este año lo que ocurre aquí es que revierte el ingreso por lo tanto sería ingreso contable 15.000 ingreso fiscal 0 por lo tanto aquí tendría una diferencia temporaria con signo positivo que es la reversión en realidad sería con signo negativo pero como el año pasado tengo una positiva revierte con signo negativo a ver si sería la positiva del año anterior ¿vale? que revierte con signo negativo ¿vale? por reflejar los asientos contables se supone que la sociedad hizo lo siguiente lo que hizo fue lo siguiente por el cobro el cobro pues sería la 572 banco a la 436 que sería cliente de dudoso cobro que son 15.000 15.000 y 15.000 y luego por la reversión del deterioro reversión del deterioro sería una cuenta de ingreso pero sería la 490 deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales ¿vale? ¿a qué cuenta? pues a una 7.9 reversión del deterioro de créditos de créditos por operaciones comerciales estamos hablando de 15.000 y 15.000 que sería el ingreso contable que aparecería este año por 15.000 sin embargo fiscalmente no tenemos ningún ingreso ¿vale? vale pues seguimos viendo más cosas dice por aquí el 9 tipo de gravame el 25% vale pues tenemos aquí tipo de gravame un 25% más cosas queda pendiente de aplicar de la ejercicio anterior una deducción de 10.000 euros por doble imposibilidad internacional que tiene un límite de 50% de cuotas intercutadas vale pues tenemos una deducción del año anteriores deducción de años anteriores de 12.000 euros que tiene un límite o sea 12.000 no son 10.000 euros vale 10.000 euros que tiene un límite que sería el 50% de la cuota intera ajustada ¿vale? seguimos leyendo el 11 en el ejercicio actual tiene derecho a una deducción por el desarrollo de 12.000 euros vale deducción por desarrollo ¿vale? de este año se supone que serían 12.000 euros pero tiene un límite también el 50% de la cuota íntegra ajustada vale 12.000 euros con un límite de cuota intera ajustada la suma total de la retención y el pago de cuentas serían 6.000 euros vale la retención y si pago esa cuenta sería 6.000 euros bueno pues ya tengo aquí todo montado más o menos tengo ya los datos para que se trata pues de hacer el esquema de liquidación del impuesto con todo lo que hemos sacado anteriormente ¿vale? bueno vamos a hacer nuestro esquema de liquidación del impuesto pues empezamos sería el siguiente paso esquema de liquidación del impuesto vale voy a hacer aquí el esquema de liquidación del impuesto ¿dónde se me ha ido esto? vale esquema de liquidación del impuesto esquema de liquidación del impuesto vale pues empezamos primero partimos del beneficio como siempre beneficio antes de impuesto vale que lo da al principio el supuesto eran 33.000 euros vale más o menos diferencias permanentes teníamos dos una era una patente vale una patente que eran 20.000 con signo negativo y otra era de dividendo cobrado a empresas del grupo dividendo cobrado a empresas del grupo que serían 10.000 también con signo negativo ahora nos vamos más o menos diferencias temporarias tenemos con origen en el ejercicio con origen en el ejercicio vale pues tenemos que irnos para atrás y ver lo que tenemos tenemos exceso de amortización de la máquina exceso de amortización de la máquina que teníamos una positiva por 40.000 vale luego donación de los elementos de transporte donación de elementos de transporte que son 32.000 euros vale se supone que esto viene de la donación de este año vale luego con origen en ejercicio anterior con origen en ejercicios anteriores pues tenemos donación de la máquina vale viene de años anteriores serían 30.000 euros con signo negativo reversión del deterioro de un cliente moroso reversión del deterioro de un cliente moroso vale que eran 15.000 con signo negativo vale y nos tenemos más cosas pues eso sería la base imponible previa la base imponible previa sería 33.000 menos 20.000 menos 10.000 menos 40 más 40.000 más 32.000 menos 30.000 y menos 15.000 se supone que eso sería base imponible previa 30.000 unidades moratarias vale si está bien en principio sería eso luego tenemos aquí la base imponible previa sigo por aquí nos ha salido 30.000 vale esto habría que quitarle la reducción por reserva de capitalización que en principio no tenemos menos la compensación de base imponible negativa de ejercicio anterior que sería 0 esto nos daría la base imponible la base imponible sería 30.000 le aplicamos un tipo de reglamento que sería el 25% y esto nos daría la cuota íntegra la cuota íntegra sería 7.500 luego menos las bonificaciones que sería 0 ahora por otra la tenemos las deducciones pendientes por doble imposición vale que serían 10.000 con signo negativo pero tenemos límite el límite era el 50% de la cuota íntegra ajustada que en este caso sería el 50% sobre 7.500 vale que sería la mitad que serían 3.750 por lo tanto como está por debajo de 10.000 pues evidentemente no puedo aplicar los 10.000 vale vale si hacemos eso esto me daría la cuota íntegra ajustada cuota íntegra ajustada positiva que serían 3.750 vale sigo en otra aguja sería cuota íntegra ajustada positiva me ha salido 3.750 luego menos por el apoyo el apoyo fiscal a la inversión según dice el apoyo fiscal a la inversión era la aplicación de la inversión del desarrollo del desarrollo del ejercicio actual vale se supone que sería el 50% sobre 3.750 en total eran 12.000 por lo tanto no se puede aplicar todo solamente se puede aplicar el 50% del 1.750 que serían 1.875 con signo negativo vale eso me daría la cuota líquida que sería 1.875 le quitamos las retenciones y los pagos a cuenta que serían 6.000 y eso me quedaría un líquido a devolver por 4.125 con signo negativo vale y ahora ya nos vamos y contabilizamos impuestos sociales que tiene su historia detrás sale con signo negativo también tenemos por ahí tema de 830 que también aparece por lo tanto interesante vale bueno empezamos con el impuesto corriente el impuesto corriente pues sería el impuesto corriente sería la 8300 0.000 el impuesto corriente que sería la donación de la furgoneta la donación de la furgoneta son 32.000 por el 0,25 que en este caso sería 8.000 vale luego la cuota líquida para que me salga a mí la cuota líquida tengo que poner aquí la 6300 que sería el impuesto corriente el impuesto corriente sería los 1875 de cuota líquida vale menos 8.000 8.000 que sería la parte que hemos metido en la 8300 para que me salga la cuota líquida 1875 se supone sería 6.125 luego aquí tendría retenciones la 473 Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta vale que serían 6.000 y todo esto aquí sería la 4709 que sería Hacienda Pública deudora por devoluciones de impuesto que sería 4.100 25 se ve esto no se ve vale luego por la incorporación del patrimonio neto incorporación del patrimonio neto incorporación del patrimonio neto de la donación de la furgoneta vale pues sería la 941 que sería ingresos de donaciones ingresos de donaciones de capital vale que se nos quedó pendiente que son los 32.000 euros a el impuesto corriente que le hemos contabilizado en el centro anterior que son 8.000 y por diferencia lo llevamos a la 131 que sería donaciones de capital donaciones de capital que vienen de la furgoneta vale lo pongo en el siguiente paréntesis para que se sepa que son 24.000 unidades monetarias vale luego por la reclasificación seguimos avanzando sería la reclasificación del ingreso de donaciones del ingreso de donaciones de la máquina de la máquina vale que resta a la base imponible eh pero había tributado había tributado vale había tributado hace dos años hace dos años al recibir la máquina esto viene del año anteriores cuando se recibió la máquina por lo tanto tendríamos que hacer lo siguiente sería la 6301 que sería el impuesto diferido vale a la 8301 que sería el impuesto diferido pero lo estoy pasando aquí de patrimonio neto a una cuenta del grupo 6 vale sería 30.000 por el 0,25 30.000 por el 0,25 sería 7.500 por aquí y 7.500 por aquí vale y ahora hacemos la conciliación de las cuentas del grupo 8 y 9 de esta operación por lo tanto tendríamos lo siguiente por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9 8 y 9 8 y 9 de la operación anterior sería doy de baja aquí la 8301 que sería el impuesto diferido a la 841 transferencias de donaciones transferencias de donaciones de capital vale la 8301 se supone que son 7.500 que es lo que hemos llevado de patrimonio neto la cuenta de resultados esto se supone que son 30.000 y aquí tendríamos la 131 por diferencia que serían donaciones de capital de la máquina donaciones de capital de la máquina que son 22.500 vale y ya nada nos vamos al exceso de amortización de la máquina exceso de amortización de la máquina estamos siguiendo el esquema de liquidación en este como una que surge este año una positiva sería la 4740 activos por diferencias temporarias deducibles vale a las 6301 que sería el impuesto diferido y aquí se supone que sería 40.000 por el 0,25 40.000 por el 0,25 se supone que serían 10.000 por aquí y 10.000 por aquí vale ahora por la reversión del cliente moroso reversión del cliente moroso vale pues sería la 6301 que sería el impuesto diferido a la 4740 que serían activos por diferencias temporarias reducibles que serían los morosos del ejercicio anterior morosos del año anterior vale sería 3.750 y 3.750 que son los 15.000 por el 0,25 vale luego por el crédito de la deducción por doble imposición internacional por la deducción deducción por doble imposición internacional esto venía del año anterior se supone que está contabilizado por lo tanto lo empezamos a aplicarlo sería la 6301 que sería el impuesto diferido a la 4742 que sería derecho por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar en este caso sería 3.750 que es lo que se ha aplicado y 3.750 ahora las deducciones por desarrollo que han surgido en este año deducciones por el desarrollo de este año vale por la deducción por desarrollo de este año se supone contabilizamos la parte que nos ha aplicado la 4742 que serían derecho por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar pendientes de aplicar vale a la 6301 que sería el impuesto diferido serían los 12.000 que es el total menos 1875 que es lo que se ha aplicado en total serían 10.125 10.125 vale y ya por último nos faltaría regularizar las cuentas del grupo 6 bueno tenemos que ir para atrás y sacar las cuentas vale nos faltaría regularizar las cuentas regularizamos las cuentas del grupo 6 bueno voy a sacar aquí vale hecho para atrás iré a sacar la 6300 y la 6301 vale y veo a ver los saldos que yo tengo aquí vale si nos vamos para atrás vale tenemos los siguientes saldos sacamos cosas tenemos el impuesto corriente en el haber que serían 6.125 6.125 luego más cosas que tenemos por ahí tenemos la 6301 el impuesto diferido por un lado tenemos 7.500 luego por otro la tenemos la 6301 que serían 10.000 aquí en la ver vale si no me he equivocado luego por otro la tenemos aquí 3.750 en el debe si no me he equivocado 6301 otros 3.750 si no me he equivocado y aquí serían 10.125 10.125 vale y ya creo que no hay más por lo tanto tendría el impuesto corriente que serían 6.300 y ahora me faltaría calcular el saldo el impuesto corriente para dejarlo a cero tendría que estar aquí el impuesto corriente que sean 6.125 aquí tendría 6.125 entonces me quedaría a cero y luego la 6301 por ahí calcular el saldo son 3.750 7.500 7.500 serían 15.000 creo que son aquí serían 10.000 20.125 por lo tanto me quedaría aquí un saldo alrededor de 5.125 para dejarlo a cero tengo que poner en este lado por lo tanto sería 6301 si no me he equivocado el impuesto diferido que serían 5.125 y esto se supone que iría a la cuenta 129 como resultado del ejercicio que serían 6.125 más 5.125 serían 11.250 por lo tanto el beneficio después de impuestos pues serían los 33.000 que teníamos en un principio pero el siguiente de impuestos más 11.250 que ha sido positivo me quedaría un saldo de 44.250 ¿vale? y este es el que voy a utilizar a efectos de conciliación vale ahora me voy como hemos contabilizado subvenciones la 133 la 133 la 130 131 y 133 voy a ver como se quedaría porque claro tengo que conciliar ahora ¿vale? por lo tanto a efectos de conciliación tendría la siguiente partida porque ahora tenemos que conciliar de conciliar por lo tanto a efectos de conciliación ¿vale? en el balance habría por un lado la 130 subvenciones oficiales de capital tengo 100.000 menos el efecto impositivo quedan 25.000 esto de aquí se supone que es el efecto impositivo por lo tanto tendría neto del efecto impositivo 75.000 luego por otro lado la 131 donaciones de capital donaciones de capital esto viene de la furgoneta ¿vale? tengo por un lado 32.000 menos 8.000 que viene del efecto impositivo estos 8.000 de aquí sería el efecto impositivo por lo tanto esto sería 24.000 y luego la 133 que serían ajustes por valoración a valor razonable a valor razonable por ponerlo como se llama ahora ajustes por valoración a valor razonable con cambios en patrimonio neto aquí tendría ha salido con signo negativo menos 8.000 más el efecto impositivo que serían 2.000 esto sería el efecto impositivo ¿vale? se supone que aquí tendría 6.000 con signo negativo y a partir de aquí ya tengo todos los datos puedo hacer la conciliación contable ¿vale? pues nos vamos a la conciliación entre el resultado contable y la base imponible pues empezamos conciliación conciliación ¿vale? entre el resultado contable y la base imponible ¿vale? pues empezamos aquí se pondría lo siguiente vale tiramos aquí varias líneas y ponemos la cuenta de resultados ¿vale? tiramos una línea los ingresos y gastos imputables a patrimonio neto ingresos y gastos imputables a patrimonio neto luego tenemos la reserva que sería digamos lo que se llama grupo 8 y 9 luego tendríamos aquí la columna de la reserva y aquí tenemos el total vale bueno empezamos por los ingresos saldo de ingresos y gastos del ejercicio saldo de ingresos y gastos del ejercicio de la cuenta de resultados partimos del resultado después de impuestos que lo hemos visto antes nos ha salido 44.250 aquí lo tenemos 44.250 vale pues parto de ahí aquí serían 44.250 ahora me voy a ingresos y gastos imputarle al patrimonio ¿qué partidas tengo aquí? pues las voy apuntando las salgas antes son 75.000 de la subvención en positivo menos 6.000 que vienen de los activos financieros vale activos financieros menos 6.000 luego 24.000 que viene voy a poner por aquí 24.000 que viene de la donación de la furgoneta y luego por otro lado tenemos menos 22.500 menos 22.500 que viene de la donación de la máquina había unas que eran del año anterior que creo que era la máquina la furgoneta se había producido la donación este año me parece vale pues esto es lo que tenemos por lo tanto sumamos restamos sería 44.250 más 7.500 menos 6.000 más 24.000 menos 22.500 eso saldría 100 aquí sería 0 114.750 114.750 vale ahora ya pues nada tiramos aquí una línea ya ponemos aumento disminuciones aumento disminuciones aumento disminuciones y ahí sería por el total vale yo supongo que sería aumento que es consigno positivo disminuciones consigno negativo aumentos consigno positivo disminuciones consigno negativo aumentos consigno positivo disminuciones consigno negativo vale vamos metiendo las distintas partidas empezamos con el impuesto de sociedades pues sería el impuesto de sociedades a nosotros no ha salido positivo según la norma no es deducirlo entonces sería 11.250 se pone en la columna de menos luego aquí aquí tenemos distintas partidas lo hemos hecho anteriormente aquí tenemos varias partidas de los impuestos pues los efectos impositivos los tenemos aquí pues según sea positivo o negativo se pone un lado o en otro vale pues empezamos tenemos por aquí en aumentos tenemos 25.000 vale que vendría de la subvención luego tenemos 8.000 positivo luego en negativo tenemos 2.700 500 vale que se supone que viene del efecto impositivo como hemos visto en las cuentas del grupo 8 grupo 9 aquí tenemos varios nos faltaría solamente tenemos una por aquí otra por aquí otra por aquí nos falta la de los la donación de los años anteriores vale pues estas son las partidas que aquí tendríamos vale aquí no tengo nada aquí no tengo nada pues bueno cojo y sumo sería 112.500 con signo negativo sumo los positivos los restos negativos 25.000 con signo positivo 8.000 con signo positivo menos 2.000 con signo negativo menos 7.500 con signo negativo por lo tanto aquí me saldría 12.250 con signo positivo sería 11.250 vale me saldría en positivo 12.250 sumo los positivos que en este caso son 25.000 más 8 y le resto los negativos que serían 11.250 2.000 y 7.500 me saldría uno positivo por 12.250 vale luego nos vamos a las diferencias pues tenemos empezamos por las diferencias permanentes vale las diferencias permanentes tenemos de la patente tenemos por un lado la patente por otro lado dividiendo de empresas del grupo vale la patente era negativa por lo tanto sería 20.000 por aquí y el dividendo eran 10.000 también con signo negativo por lo tanto 20 más 10 sería aquí 30.000 lo voy a poner aquí vale para que sería 30.000 con signo negativo que sería 20 más 10 luego nos vamos a las diferencias temporales diferencias temporales vale nada pues separamos con origen en el ejercicio origen en el ejercicio vale pues tendríamos exceso de la máquina exceso de amortización de la máquina exceso de amortización de la máquina que sería 40.000 con signo positivo luego subvención de capital subvención de capital la subvención de capital tenemos 100.000 aquí con signo negativo 100.000 con signo negativo y luego los activos financieros los activos financieros que serían 8.000 aquí con signo positivo por lo tanto si sumamos y restamos me saldría aquí con origen en el ejercicio 52.000 con signo negativo 52.000 con signo negativo ahora vamos con origen en este ejercicio voy a tirar aquí una línea para separarlo con origen en este ejercicio vale pues tenemos los morosos vale que serían 15.000 por aquí vale y luego tenemos la donación de la máquina que venía otro año donación de la máquina que esto tendríamos aquí 30.000 30.000 de disminución en la cuenta de resultados y 30.000 de aumento en la cuenta de patrimonio neto por lo tanto que me saldría 15.000 con signo negativo 15.000 con signo negativo vale luego vendría las bases imponibles negativas de ejercicio anterior que en principio no tenemos nada sería 0 y por último ya pasamos la diferencia y sería la base imponible la base imponible pues sería hacer todo esto sería 114.750 más 12.250 menos 30.000 menos 52.000 menos 15.000 menos 15.000 0 que no tenemos nada y la base imponible sería 30.000 creo que son 30.000 bueno y ahora tenemos que fijar a ver si coincide con lo que tenemos en el esquema de liquidación del impuesto vale si nos vemos aquí el esquema de liquidación del impuesto efectivamente tenemos una base imponible por 30.000 euros por lo tanto aparentemente se supone que estaría bien se ve esto no se ve si no si se ve no vale pues nada vamos a ver el siguiente nos da tiempo dice el siguiente el siguiente va de cambio de tipo impositivo el siguiente el 5 hizo una empresa que tributa en régimen general vale al cierre del ejercicio tiene pendiente de revertir los siguientes salvos activo y pasivo final diferido dice con origen la cuenta de pérdida de ganancia pues tenemos la 479 pasivo por diferente para imponible un leasing 50.000 por el 28% luego tenemos la 4740 activo por diferente para deducirle moroso que serían 20.000 por el 28% 4740 activo por diferente para deducirle artículo 7 de la ley 16 barra 2012 cuota amortizada 2013-2014 que serían 100.000 por el 30% luego tenemos la 4745 crédito por pérdida compensada en el ejercicio anterior 40.000 por el 28% serían 11.200 luego tenemos la 4742 derechos por deducción pendiente reinversión que serían 5.000 luego la 4742 derechos por deducción pendiente de desarrollo que serían 15.000 luego origen en ingreso y gasto imputado en la patrimonio neto sería la 130 subvención oficial de capital 100.000 menos 28.000 que sería efecto impositivo que serían 72.000 luego tenemos la 479 que se supone que aparecen aquí los 28.000 esos pasivos por dividir de imponible 100.000 por 28 que serían 28.000 luego tenemos la 133 ajuste por valoración bueno eso ya no se llama así sería ajuste por valoración en activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto que sería la que han enviado 133 que sería 30.000 por un lado 8.000 por otro y luego tenemos la 474 que sería activos por diferentes pruebas de deducirles 30.000 por 28% que sería 8.400 y se pide ajustar los saldos anteriores al tipo de gravamen a partir de los siguientes ejercicios si para el siguiente ejercicio fuera del 25% bueno yo lo tengo contabilizado todo esto al 25% al 28% ¿qué ocurre? los activos financieros como para mí es un beneficio me baja el activo de un 28 a un 25% pues sería una pérdida ¿vale? me disminuye el crédito fiscal sin embargo los pasivos todo lo que sean pasivos como me incrementa la de los pasivos como se supone yo tenía un 28% y me ha pasado un 25% pues estaría ganando dinero por lo tanto los activos me perjudica y los pasivos me beneficia ¿vale? pues bueno vamos a sacar los datos y después hacemos los distintos ajustes porque pasa un 28 o un 25% vale pues nos vamos aquí y hacemos el supuesto estamos en el supuesto 5% el supuesto 5% datos que tenemos aquí se supone que a 31 y el 12% tenemos lo siguiente tendríamos por aquí la 479 estos son en la cuenta de pérdidas y ganancias 479 pues sería un pasivo que viene por un leasing ¿vale? vale aquí tendríamos serían 14.000 que se supone que viene de 50.000 por el 28% luego tenemos la 4740 que sería un activo por moroso vale se supone que sería 5.600 ¿vale? que vendría de 50.000 por el 28% 50.000 por el 28% no que diga 20.000 perdón 20.000 por el 28% serían 5.600 luego tenemos la 4740 que serían activos que esto viene del artículo 7 una actualización que hubo de la ley 16 barra 2012 ¿vale? de amortizaciones del 2012 y 2013 ahora después indico esto se supone que son 100.000 por el 30% serían 30.000 serían 100.000 por el 0,3 luego la 4745 que sería un crédito créditos por pérdidas ¿vale? aquí se supone que tenemos 11.200 11.200 que serían los 40.000 por el 28% luego tenemos la 4742 que serían derecho por deducciones pendientes ¿vale? que sería una reinversión ¿vale? que estamos hablando que son 5.000 luego tenemos derecho de deducciones la 4742 tenemos otro derecho de deducciones ¿vale? que se dan por desarrollo ¿vale? que lo tenemos también en el D.D. 15.000 ¿vale? luego tenemos por otro lado con origen en ingresos y gastos ¿vale? imputables a patrimonio neto ¿vale? pues sería la cuenta 130 ¿vale? 130 que serían subvenciones oficiales de capital que son 72.000 que serían los 100.000 menos 28.000 que serían del efecto impositivo el efecto impositivo se supone que está contabilizando la cuenta 479 que serían pasivos por diferencias temporarias imponibles ¿vale? que son los 28.000 que tengo aquí que son los 100.000 por el 0,28 y luego tendríamos la 133 por último tendríamos aquí la 133 que serían ajustes por valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto esta cuenta se supone que ha cambiado y no se llama así ¿vale? se llama ahora activos financieros ajustes a valor razonable en activos en activos financieros a valor razonable con un cambio en patrimonio neto sería 21.600 en el debe ¿vale? que se supone que viene de 30.000 con signo negativo más 8.400 que sería el efecto impositivo y el efecto impositivo lo tengo contabilizado en la 4.740 que serían activos por diferencia temporaria deducible ¿vale? que serían 8.400 que viene de 30.000 por el 0,28 ¿vale? entonces se supone que para el siguiente año el siguiente año el tipo de pasa a ser un 25% por lo tanto tendría que ajustar todo lo que corresponda por lo tanto aplicamos la norma 13 del plan general de contabilidad y la resolución del ICAC ¿vale? del impuesto de sociedades bueno pues nada podemos hacer esto empezamos por los distintos ajustes ¿vale? aquí hay un ajuste lo explico ¿vale? lo digo ¿vale? esta de aquí como vino de un ajuste de un ajuste por ley ¿vale? no se ajusta quiere decir ese se deja al 30% eso no se puede modificar ¿vale? os lo digo yo para que lo sepáis esto viene en un artículo de la ley ¿vale? de una modificación como en su momento para ese periodo de tiempo para el año 2012 2013 por lo tanto se supone que en un futuro no se cambie el tipo de gravamen se queda como está por lo tanto esa no se cambia ¿vale? las demás sí que hay que cambiarla ¿vale? pues empezamos a ver cosas por aquí ajuste de activos diferidos ¿vale? ajuste de los activos diferidos los activos diferidos como evidentemente es un activo para mí un crédito fiscal como pasa de un 28 a un 25 pues tendría una pérdida pues sería la 633 serían ajustes negativos ¿vale? en el impuesto de sociedades a la 4740 que serían activos por diferencias temporarias deducibles que serían los morosos sería 20.000 que multiplica al 25% menos el 28% o lo que es lo mismo un 3% 600 y luego tenemos la 4745 que serían créditos por pérdidas a compensar que serían 40.000 que son los que tenemos en el balance igual 25% menos 28% que sería un 3% por lo tanto esto saldría 1.200 si sumamos todo me saldría 1.800 y este lo tendríamos ajustado luego ajuste de los pasivos ajuste de los pasivos vale ajustamos los pasivos los pasivos al contrario como yo tengo una deuda que pasa del 28 me disminuye la deuda un 3% pues sería un ajuste positivo pero en este caso sería aquí las 6.38 que serían ajustes positivos vale en el impuesto sobre beneficios sobre sociedades se supone y aquí sería la 479 pasivos por diferencias temporarias imponibles esto viene esto viene del leasing vale aquí sería 80.000 que multiplica al 25% menos el 28% o sea un 3% que serían 1.500 por aquí y 1.500 por aquí ahora nos vamos al ajuste del pasivo financiero de las subvenciones de capital vale lo pongo por aquí ajuste del pasivo financiero de la subvención de capital vale ¿qué ocurre aquí en este caso? bueno pues el pasivo me disminuye por lo tanto lo pongo aquí la 479 serían pasivos por diferencias temporarias imponibles ¿a qué cuenta para la 8.30 que serían ajustes positivos ajustes positivos en el impuesto sobre beneficio que serían 100.000 que multiplica al 25 25 menos el 28% que sería un 3% un 3% sobre 100.000 serían 3.000 por aquí y 3.000 por aquí y ya tendría esto también ajustado y luego por último la incorporación la incorporación al patrimonio neto que sería bueno como va a surgir aquí una cuenta 8.30 pasamos a la regularización regularización de la cuenta del grupo 8 pues sería la 8.38 que serían ajustes positivos en el impuesto sobre beneficios ¿vale? ¿a qué cuenta? por la 130 que serían subvenciones oficiales oficiales de capital que serían 3.000 por aquí y 3.000 por aquí ahora nos vamos a otro ajuste que sería el ajuste el ajuste del del activo financiero a valor razonable ¿vale? con cambio en patrimonio neto pues sería en este caso como tendría un activo pues sería la 4.7 4.0 activo por diferencias temporarias diferencias temporarias deducibles ¿vale? a la 8.33 que serían ajustes negativos en el impuesto sobre beneficios y aquí se supone que serían los 30.000 que multiplica al 25% menos el 28% quiere decir que eso sería 900 por aquí y 900 por aquí ¿vale? y ahora regularizamos las cuentas que nos surgían aquí estas cuentas que nos surgían aquí del grupo 8 las regularizamos ¿vale? regularizamos la cuenta del grupo 8 ¿vale? pues sería la 1.33 y ahora cambiamos el número de cuentas se diría ajustes por valoración en activos financieros a valor razonable a valor razonable con cambio en patrimonio neto porque esta cuenta ha cambiado con cambio a patrimonio neto ¿vale? y esto lo llevamos a la cuenta 8.33 que serían ajustes negativos en el impuesto sobre beneficio sobre sociedad se supone que serían 900 por aquí y 900 por aquí ¿vale? y así ya se nos quedaría todo ajustado ¿vale? hay que tener cuidado los ajustes que se hacen en patrimonio neto y los ajustes que se hacen en la cuenta de resultados que son distintos porque después habrá que regularizarlo ¿vale? bueno pues con esto me deja aquí la pantalla vamos a hacer algo de tributario y ya con eso dejamos la tarde nos vamos ahora a tributario tributario vale estábamos con el tema 22 el impuesto de sociedades vale el último que se hizo fue el 4 ¿no? 4 estábamos con el 5 vale vamos a ver lo que hacemos por aquí hacemos los cuantos y nos vamos vamos vamos